Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Enrique Guzmán defiende a Frida Sofía tras ataques contra Michelle Salas. El cantante Enrique Guzmán rompió el silencio sobre la trifulca entre Frida Sofía y Michelle Salas, y decidió defender a capa y espada a su nieta. Después de la disputa entre Frida Sofía y Michelle Salas tras sacar los trapitos al sol sobre la dinastía Pinal, el abuelo Enrique Guzmán declaró que considera a la hija de Alejandra Guzmán como una chica directa, y que siempre recurre a la verdad. Cuando fue entrevistado para el programa Ventaneando, el cantante Enrique Guzmán comentó que Frida Sofía se encuentra al tiro en cada situación que se le presenta. En relación con los problemas que la modelo tiene con la hija de Luis Miguel, Enrique Guzmán explicó que no estaba al tanto de los percances y prefirió no intervenir, por lo que bromeó diciendo que no sabía quién es Michelle Salas. El cantante prefirió irse por la tangente cuando lo cuestionaron sobre la salud de su hija Alejandra Guzmán, la cual se sometería pronto a una nueva operación con el fin de eliminar los polímeros en su cuerpo. Enrique Guzmán mencionó que Alejandra Guzmán está bien y pidió preguntarle a la artista musical directamente si se someterá a la cirugía o no. Enrique Guzmán puntualizó que se alista para brindar un concierto con estrellas de la talla de César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra, por citar algunas personalidades. Hecho por el cual espera que en el evento estén presentes su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía. El video sobre la entrevista al cantante Enrique Guzmán se hizo acreedor a más de 77.000 reproducciones, 624 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Recordemos que la pelea entre Frida Sofía y Michelle Salas alcanzó otros límites cuando la primera invitó a su rival a darse un tiro y a terminar con los dimes y diretes con un cara a cara. Situación que la hija de Luis Miguel no ha respondido y que originó el repudio del retoño de Alejandra Guzmán. ¿Qué ocurrirá con Frida Sofía y Michelle Salas? Suscríbete y activa la campanita para más videos.